Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy estamos en un juego que parece que es de Morph, pero se ve interesante Parece que es un juego bastante complejo Y por complejo me refiero a que conseguir algunos personajes es complicado, es un tanto complicado A ver, aquí están las frases de Jumbo Josh, pero está en español Come verduras y frutas para ser fuerte, no está bien traducido, pero igual sirve Aquí tenemos nuestro primer personaje que sería, uy nos dan monedas Es un Capitán Fiddles modo niño, aquí lo tenemos, es común pero está bonito Es un Capitán Fiddles modo niño chicos, podemos entrar a nuevas zonas que no hay en la guardería Hasta puede ser que esto sea un Capitulo número 2 y aquí está Bambalina Esta Bambalina no se ve aterradora, sino que se ve, se ve bonita A ver, a ver, a ver, tenemos que conseguir personajes Y aquí la puerta pues está rota, no podemos entrar pero hay otro camino por donde ir Y creo que es por este lugar Compañero, yo también quiero entrar, a ver, quitamos las cajas Y ahora abrimos este ducto de ventilación y... ¿Qué pasó? No me deja abrirlo No me deja abrirlo, ¡ah ok! Compañero pelotocino, sal de ahí Necesito un destornillador para abrir este ducto Pero ¿dónde está ese destornillador? Y por aquí hay más zonas El juego está muy bueno A ver, a ver, a ver Esta hacha creo que lo vi tal que aquí Conseguimos nuestra primera herramienta Y con esto vamos a romper esta madera Lo rompemos, lo rompemos Dije, tengo el hacha, lo rompemos No puedo romperlo chicos Creo que tengo que ser Jex normal para romperlo Pero supuestamente ya tenemos el hacha Ahí está, por fin rompimos esto Y nos dan a Bambam Nos acaban de dar al personaje de Bambam Que creo que también es un niño Ah no, no es un Bambam niño Sino que es un Bambam Popit ¿Se acuerdan de esos Popit? Esas cositas de plástico que podías aplastar Pues eso Tenemos a un Bambam Popit Creo que los Popit ya pasaron bastante de moda Y acá está el destornillador Ahora sí con este destornillador podemos abrir esto Pero tenemos que ser No, no es necesario ser Jex normal para romperlo Pero obviamente no podemos entrar Hay que ser Jex normal Y entramos A ver, ¿qué hay en este lugar? Porque es un ducto de ventilación Y abrimos esto también Ya está Estamos Entramos a la zona de electricidad La zona donde antes no podíamos entrar Y aquí está Bambalina Ok Conseguimos a Bambalina Que es la original Y esta sí está bonita Este skin de Bambalina está bonita Y no da miedo Que es lo importante Y aparte de Bambalina También aquí tenemos a Bambam Creo que este es el Bambam original Conseguimos a Bambam Que está triste No chicos Este no es Bambam original Porque este Bambam está triste Y está Ah no, está enfermo Es un Bambam que está enfermo Pobrecillo este Bambam Vamos a seguir buscando más cositas Aquí podemos entrar No, 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 no Mejor no lo tocamos Porque dice alto voltaje Y podemos salir tampoco Pero hay una escalera Que no puedo pasarla Porque soy muy alto Mejor es convertirnos en Jex normal Para poder avanzar Y abrimos la puerta secreta Que nos lleva a un lugar secreto Donde estamos Parece una nueva guardería Este lugar Agarramos esto también Que no sé para qué sirve Pero seguramente después lo usaremos Y con el hacha podemos abrir la puerta A ver Nos ponemos el hacha Y con el hacha abrimos la puerta Es un lugar abandonado Es una habitación abandonada esto Y hay varios peluches de Bambam aquí Chicos Esta habitación se ve muy extraña Aquí hasta hay un esqueleto adentro Estamos en la habitación secreta De Garden of Bambam Y aquí hay un personaje Conseguimos con esto Tenemos a Bambam zombie En la puerta secreta Había un Bambam zombie Chicos Bueno No me voy a quejar Porque a pesar de que este lugar Se ve perturbador Y hay esqueletos por todos lados Y telarañas Y todo está muy perturbador Este Bambam zombie Está muy bonito La skin de Bambam zombie Está muy bonita Chicos ¿Podemos salir? No podemos salir Lo siento Bambam zombie Quería usarte Pero si no No voy a poder salir Acá hay otro cuarto Pero este cuarto Vean esto Tenemos que escoger aquí La puerta correcta Está la puerta de Jumbo Josh La puerta de Bambam Y la puerta de Capitán Fiddles La puerta de Jumbo Josh Me pide una llave que no tengo Y la puerta de Bambam Pues si podemos entrar Ok Bambam Vamos a escoger el camino izquierdo Y el derecho que tiene Ay no Me acaba de llevar una mano Tenemos que escoger la puerta correcta Para pasar camino izquierdo Ahí está Pero el derecho que hay Ay no Me acaban de quemar Me acaban de quemar Con lanzallamas Solamente estoy viendo Que hay en la otra puerta Porque me gusta ver Cómo es que acaban con nosotros A ver aquí Ahí está Y aquí ¿Qué hay aquí? No hay nada Ok No tenemos nada No Si había algo ahí adentro Ya está bien chicos Está bien Ya no voy a escoger La puerta incorrecta La izquierda Ahí está Y con Aquí está Purple A ver cómo es que nos ataque Purple Ahí Nos acaba de llevar Purple Bueno ya vimos todas las puertas incorrectas Ahora sí A ver cuidado compañero Que aquí tenemos a un personaje Y conseguimos por fin Al Bambam original Aquí está el Bambam original Que está muy mono Hace un momento conseguimos al Bambam enfermo Pero ahora sí tenemos al original Como Camila Vean cómo camina este Bambam Vamos a venir por aquí Porque hay más puertas ¿Puedo salir? No puedo salir todavía Aquí tenemos la puerta del Capitán Fiddles Entramos y Ok Capitán Fiddles Voy a ir abajo Y ya bajamos Por suerte tengo una herramienta Vamos a usar la herramienta tal que aquí Mejor lo pongo en la mano Ahora sí usamos la herramienta Y entramos a la zona que dice Corre Ok voy a correr Pero ¿Qué pasa? Agarramos al Bambam original Bambam no A Capitán Fiddles original Chicos Conseguimos también Al Capitán Fiddles Que está justo aquí Aunque en la pared Me decía Corre Pensé que me iba a perseguir algo Pero no No me persigue Nada Y este compañero Tiene a Bambam Blue Yo también quiero tener A ese personaje Vámonos para atrás Ahora nos falta Abrir la puerta De Jumbo Josh Lo único malo es que no tenemos Una llave para entrar Vamos a buscar la llave de color verde Para entrar a ese lugar Chicos Ah vean esto Volví al principio Pero no Voy a volver a ese sitio Creo que era por aquí Si era por aquí No sabía que esa puerta Nos llevó al principio Y volvemos Volvemos a esta zona Donde están las cuatro Bueno cuatro no Las tres puertas Y nos falta abrir una puerta Esta puerta de aquí Nos regresa al principio Si chicos Así que no voy a entrar por ahí Y voy a seguir buscando La llave de color verde Hay una llave de color verde Conseguimos aquí a un Bambam No No conseguimos a Bambam Es un logro que tenemos Que conseguir chicos Conseguimos una cabeza De Bambam estatua Y tenemos que recolectar Siete cabecitas de Bambam Para desbloquear Un personaje al parecer Ojalá encontremos todas Pero seguro están esparcidas Por todo el mapa Ya conseguimos La puerta de Jumbo Josh Vamos a bajar Por la puerta de Jumbo Josh A ver Jumbo amigo Que nos estás deparando Por aquí Vamos a entrar Y bueno Este Ovi Se ve sencillo No creo que sea No creo que sea Muy complicado Y si fue complicado Otra vez A ver Por aquí Jixi Lo pasamos Y conseguimos Con esto Al Bambambam No Siempre me confundo Conseguimos con esto A Jumbo Josh Original Aquí lo tenemos Pues esta cabezón Este Jumbo Josh Pero si está bonito Conseguimos a este Jumbo Josh Original Y ahora vamos a regresar Porque si no No vamos a poder salir de aquí Puedo pasar por la puerta Puedo pasar por la puerta Vean esto Jumbo Josh Si puede pasar por las puertas ¿Y esta zona ¿Y esta zona qué es? Es como una zona de energía Chicos Acabamos de llegar A la zona secreta De la guardería De Garden Of Bambam Nos piden el hacha Para abrir esta caja De Jumbo Josh A ver Vamos a hacer Jixi normal Nos ponemos el hacha Y abrimos Esta caja Lo abrimos Y con esto Conseguimos a Un Jumbo Josh ¿Qué es esto? Es un Jumbo Josh Zombie también Aunque Porque Está partido a la mitad De este Jumbo Josh Bueno chicos Acabamos de conseguir También a un Jumbo Josh Zombie Que está muy bonito Y aquí hay otra cabeza De Bambam Vean esto Son como Unas estatuas pequeñas Que tenemos que recolectar Siete de ellas Vamos a conseguir Esta cabecita Y ya está Ya tenemos dos de siete Aún me parece Muy extraño Este lugar Porque parece Como les digo Una zona Una zona De energía Tal vez aquí Se crearon a los personajes De Garden O Bambam También podría ser que sí Y aquí está Por fin El Bambam Blue Conseguimos al Bambam Blue Que tiene la coronita Justo aquí chicos Vean esto Se ve muy mono Este Bambam Blue Y conseguimos también Ah no Es otra cinta Es otra estatua Que tenemos que recolectar Tres de ellas Para poder desbloquear Un personaje Podemos entrar por aquí Al parecer No podemos entrar No chicos No podemos entrar por aquí A ver Hay que subir Por este ducto De ventilación Y por aquí Tampoco podemos entrar Así que vamos a usar Este camino Vámonos por Vámonos por aquí Y aquí nos dan A A Lopilabird Conseguimos por fin A Lopilabird Tenemos aquí a Poyín Aunque Poyín No sé por qué Está enfermo Chicos Poyín acaba de enfermarse Pero bueno Al menos conseguimos A Lopilabird Tenemos que buscar A Lopilabird original Y al parecer Ya está todo Ey ¿Qué pasó? Me acabo de Me acabo de caer A la nada Creo que ya terminamos Con esa zona Chicos Vamos a ir por otro lado Ahora Es que también La guardería Es bastante grande A ver A ver A ver Aquí tenemos A Jumbo Tenemos a un Jumbo Josh Modo Niño Aquí está Vean esto Se ve bastante mono Este Jumbo Josh Modo Niño Chicos Y aquí hay una zona También que Hay más puertas A ver Vamos a escoger La puerta correcta Esta Esta no era Cierto Creo que No No era esa Acabamos de caer En la lava A ver Esta puerta Aquí también Hay lava No Aquí está oscuro Vamos a avanzar Y tenemos Con esto Un skin De Bambam Enamorado De Bambalina Y aquí está Tenemos un skin De Bambam Enamorado Con los ojos De corazón Te ves muy mono También compañero Vamos a entrar A esta zona A ver Abrimos No podemos Abrirlo Tenemos que siempre Cruzar al Jex Normal Abrimos esta zona Y aquí que hay Aquí está Un Bambam Enojado Chicos Conseguimos A Bambam Enojado También Y aquí arriba Hay una jaula No creo que En esa jaula Este el Opilabird No Tenemos que buscar Unas tijeras Para cortar Esa cuerdita Que sostiene La jaula A ver A ver A ver ¿Dónde estará La tijera? Pues no lo sé Tenemos que buscar Una tijera Pero antes También tenemos Que buscar Un martillo Compañero ¿Sabes dónde Está la tijera? Creo que ese compañero Sabe No chicos No sabe Dónde está La tijera Por aquí Está la tijera No No está Por aquí Por aquí Tampoco En esta silla Tenemos Otra cabeza De Bambam Dorada Pero no está La tijera Y vamos a seguir Buscando la tijerita A ver si lo encontramos Otra cabecita De Bambam Y bajamos A la zona De Jumbo Josh Que no está aquí Pero conseguimos A un Jumbo Josh Enojado también No chicos Este es un Jumbo Josh Enfermo Aquí todos los personajes Están enfermos Por alguna razón Aquí está el Jumbo Josh Enfermo Pero me falta La tijera ¿Dónde puede ser Que esté la tijera? Aquí está la tijera No Aquí tenemos El martillo A ver Con el martillo Podemos Usar Esto chicos Vamos a poner Esto por aquí Y usamos El martillo Para romper Este vidrio Lo rompemos Y con esto Conseguimos A un Jumbo Josh Pero que Jumbo Josh Es este Es un Jumbo Josh Poppy también Aún quiero encontrar La tijera ¿Dónde puede ser Que esté la tijera? Y aquí hay otro Personaje Un Bambam niño Conseguimos A Bambam Este Bambam niño Se ve muy mono Tenemos aquí A un Bambam niño Y otra cabeza De Bambam También Una cabeza De Bambam dorada Solamente nos faltan Dos cabezas Y aquí hay algo Que acabamos de conseguir Conseguimos las tijeras Ahora sí chicos Con estas tijeras Podemos venir ¿Dónde estaba esa zona? Creo que era por aquí Abajo No, no era por aquí Creo que estaba ¿Por dónde estaba esa zona? ¿Por aquí? Creo que sí Era por aquí Con estas tijeras Podemos romper La cuerda Y a ver Vamos a usarlo Por aquí Y rompemos la cuerda Para liberar Al Opilavir No sé si liberaremos Al Opilavir Pero A ver Jex Ponte las tijeras Y corta esto Lo cortamos ¿Y qué pasa? Acabamos de cortar esto Pero no pasó nada Bueno chicos Acabamos de cortar Las tijeras Ahí cayó la jaula ¿Podemos entrar? No podemos entrar Entonces En la jaulita Pues No había nada Bueno No había nada En la jaula Usamos las tijeras Y no nos dieron nada Vamos a seguir buscando A más personajes Y ahora sí Entramos A la zona Del Opilavir Venimos aquí Y nos piden el hacha Usamos el hacha Y aquí está Por aquí tiene que estar Sí o sí El Opilavir Chicos Agarramos otra cabecita Dorada de Bambam Por aquí podemos bajar Eh ¿A dónde nos llevaron? Yo no quiero estar aquí Y regresamos A ver Vamos a pasar Por este puente Chicos Seguramente Por Seguramente Por ahí Estaba Bambam Bambam no El Opilavir ¿Pero qué pasó? ¿Quién movió este puente? Vamos a pasar otra vez Por aquí Ahí está Y exaltamos Y llegamos a esta zona Pero no hay nada Efectivamente Chicos Hemos Entrado hasta aquí Sin ningún motivo Porque no hay nada No encontramos nada Yo esperaba encontrar Al Opilavir Aquí Pero no hay nada Vamos a irnos rápido Antes de que este puente Se regrese Ya está Escapamos de aquí Pero no estaba El Opilavir Me parece raro Que en esta zona No haya estado El Opilavir Entonces ¿Dónde puede estar El Opilavir? Que nos falta Ese personaje Ya exploramos La zona de allá También vimos Por este lugar Pero creo que No hemos entrado A este lugar Vamos a ver Entramos por aquí Y efectivamente Al parecer Aún no entramos A este lugar Chicos Aquí tenemos Una caída A ver Agarramos esto Y lo abrimos Y bajamos Estamos otra vez Por un ducto De ventilación Pero esto ¿A dónde Nos puede llevar? Vamos a ver Por aquí Y nos caemos Ok Estamos en un laberinto Parece que si Estamos en un laberinto Abrimos Esto también Con el destornillador Lo abrimos Y vámonos A ver Es una zona secreta De la guardería Esto ¿Qué es esto? Parece como Un cuartel secreto De la guardería Aquí conseguimos A un Jumbo Josh Que la cabeza Le acaba de explotar Al Jumbo Josh Y a ver Por aquí Tendría que haber Más personajes También Podemos pasar Por aquí Si podemos pasar Pero Creo que no hay Nada Y no chicos No hay nada Por este lugar Y aquí está La puerta gigante A ver Por aquí Tampoco hay nada Creo que esta Guardia secreta No tiene casi nada Parece que no Parece que no hay nada Aquí Jumbo Josh Amigo Como llegaste Ahí arriba A ver Entramos Por aquí Cierto Creo que si Entramos por aquí Si No voy a volver A pisar ese lugar Porque No hay nada Nos acaban de hacer Una broma Y acá hay otra puerta A ver Entramos a la puerta De Bambam Ok Salta Eso fue muy rápido Estamos en la puerta De Bambam Pero eso fue demasiado rápido Por aquí Jex Con cuidado Ay no Creo que conseguir A ese Bambam Va a estar muy complicado Otra vez A ver Por aquí Saltamos Está complicadísimo Esto chicos Y por fin Por fin Llegamos Solamente para obtener A este Bambam Llorando Bueno No sé si valió la pena En ese premio Chicos Esperamos tal que por aquí Y otra vez Volvemos a avanzar Opilabird Eres tú No era Opilabird Este era un Jumbo Josh Congelado Al parecer Conseguimos a un Jumbo Josh Que está congelado Pero no hay signos De Opilabird Por aquí Chicos Bueno Lo intentamos Al menos Intentamos Desbloquear A todos los personajes Pero lamentablemente No se pudo Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo A este video Dándole like Comentando Y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más Que decir Yo soy Jex Que ha encontrado A varios personajes De Garden of Bam Bam Y nos vemos Hasta la próxima